Música Y que onda amigos como son Puedes hacer este juegazo que se llama Mortal Kombat X En su versión modificada Para que ustedes lo instalen sin ningún problema y lo jueguen Como les digo es la versión más modificada En su versión con dinero infinito Donde podrán adquirir todas las cartas Todos los personajes, todos desbloquear Y comprar más cosas En si Como pues ya saben Todos los links estarán aquí abajo en la descripción Así que esperamos a que cargue Y pues aquí ya cargó Así que pues simplemente esperamos a pasar el tutorial Como pueden ver Aquí ya lo estamos loco de hacer el tutorial Simplemente agachamos Empezamos a dar golpes Para pasarlo super rápido Y vean ustedes de que se escribe Vamos Mantén presionados con dos dedos Para bloquear los ataques Esperamos lo que vendría a ser eso Y pues ya simplemente Mejor lo vamos a matar Así que pues Para hacerlo más rápido Victoria Y pues simplemente como les digo Está en su versión más nueva Más actualizada En su versión Más este Aquí le vamos a hacer eso Lo del finishing Y pues por ejemplo El juego es muy muy pesado Sinceramente Pero pues creo que vale la pena Para los amantes de este juego Y como pueden ver ahí Esos efectos que pues trae Normalmente caracterizado De Mortal Kombat Así que pues simplemente Eso sería en sí Ya lo saben que el juego Es demasiado pesado Pesa más como por ejemplo Un giga y tanto Esperamos a que cargue Y por ejemplo Pueden ustedes observar Que acá está en su versión Modificada En la esquina Así que nos vamos a saltar Todo eso Y vamos a lo que vendrá Esa la instalación Como pueden observar Acá en la Google Play Está actualizado Simplemente se descargan El APK Lo instalan Los datos Los datos OBB Los traemos Les va a aparecer Esta carpeta Y dentro de esta carpeta Habrá una carpeta La cual moveremos A Android OBB Y la estaremos pegando Ahí Y ya sería Totalmente Todo para Jugar el juego Así que como les digo Chequen Lo que vendría a ser Su diapositivo Si es Adreno Mali Tegra o no Tegra Yo soy Adreno En una Xperia M4 Aqua Así que pues Chequenlo nada más Denle una tecla Lo que vendrá a ser En Google Y eso sería todo Para tener lo que vendrá a ser Mortal Kombat Así que eso sería todo Y nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado No olviden dejar un buen like Seguirme en mis redes sociales Que las encontrarán acá abajo En la descripción Al igual que los links del juego Nos vemos en un próximo video